Nadie me ha regalado nada ni nadie me compra, porque mi conciencia y mi opinión... Yo me he ganado todo lo que tengo, porque a mí nadie me compra ni con una cartera. Y sí, Magali Medina respondió así al fin a sus vinculaciones con Andrés Hurtado, y niega tener algún lujo gracias a los favores del conductor. No me pueden decir que a mí me compraron con una cartera. Ni mi marido logró conquistarme con una cartera o con varias y me van a venir a sobornar con una cartera. Por favor, hay que ser ridículos. Esta mujer que está acá se ha hecho sola. Todo lo que tiene, y vayan y pregúntenselo a la SUNAT que sabe hasta mis últimos de mis movimientos, no tengo signos exteriores de riqueza porque recibo corruptela. A mí yo no heredé nada de mis padres, mis padres eran humildes. Yo no he nacido en lujos, los tengo ahora fruto de mi trabajo. Según la pelirroja, a diferencia de sus otras compañeras, Magali llegó a la televisión gracias a su esfuerzo, y no porque pasó de cama en cama como otras. No le debo favores a nadie, felizmente, y todo el mundo sabe que llegué a la televisión, no como muchas otras, por pasar de cama en cama. Llegué por mérito propio, y a mí nadie me ha regalado nada. Nadie me ha regalado nada, ni nadie me compra, porque mi conciencia y mi opinión no están a la venta. Magali llamó sarta de mentiras a todos los comentarios que la vinculan a ella y al polémico Chibolín, ya que es por ello que ahora la conductora está siendo vinculada en los negocios sucios del conductor. Y ahora eso es decir, resulta que ahora ya soy amiguísima de Chibolín, que somos ya, mi esposo y yo ya somos uña y mugre, ¿de dónde sacan semejantes mentiras? O porque hizo la casa de Magali, ¡ay! Fue protagonista de la casa de Magali. Además, también defendió a su esposo el notario, y asegura que a él le va tan bien como a la conductora, pero gracias a su propio esfuerzo, y no gracias a favores de otros. ¡Caracho! ¡Qué barbaridad! ¿No? Porque a otros les regalan, pues les dan herencias, les dan, claro, a otros les dan herencias, pues les dan departamentos, yo no, pues yo tengo que construírmela. Mi esposo y yo somos dos provincianos que hemos venido a Lima y nos hemos hecho solos, de a pulso. En un momento de nuestras vidas nos encontramos esos dos provincianos, ¿ya? Y nos va bien en la vida, no necesitamos cutrear ni nada. No, 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 ¿para qué? Nada. Lo que hizo ruido a los televidentes es que todos hablaban de Andrés Hurtado, menos ella. Pero justo ahora, cuando se le vincula con Chibolín, recién la pelirroja decidió dar la cara. Pero esto sucedió según la conductora, porque a ella no le gusta que le digan de qué temas hablar y de qué temas no. Y como bien lo dice Magali, ella hace lo que quiera en su programa. Magali, tienes que hablar de esto. Magali, por si acaso queremos beneficiar al otro. No, no, porque yo soy una terrorista. Soy una terrorista de mi programa. Yo hago lo que quiero hacer, lo que me da la gana de hacer. Esa independencia, tener esa independencia de opinión, también es algo que me le he ganado. Me le he ganado y gracias a ustedes que me han permitido hacerlo. Y si hay tantos odiadores, es porque así es. Para finalizar, dio a entender que el tema de Andrés Hurtado, un personaje huachafo, como ella lo llama, podría terminar siendo solo una cortina de humo. Así que vayamos con calma y lentos y dejemos de poner toda nuestra atención en un ser que toda la vida se ha sido un personaje huachafo, huachafo, que ha sido un personaje bufonesco, que ha sido un personaje al que acá en este programa le hemos dado de alma durante años, de años, de años. Yo ni siquiera lo llamaba chibolín, yo lo llamaba cetáceo. Pero bueno, ¿y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees o no en las palabras de la conductora, quien afirmó no haber recibido ningún favorcito del conductor, y mucho menos que éste le haya comprado con una o con varias carteras? No tengo signos exteriores de riqueza porque recibo corruptela. A mí, yo no heredé nada de mis padres. Mis padres eran humildes. Yo no he nacido en lujos. Los tengo ahora fruto de mi trabajo. Mi marido logró conquistarme con una cartera o con varias y me van a venir a sobornar con una cartera. Por favor, hay que ser ridículos. Déjame saber tu opinión en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo, aquí en AEI Gossip.